Una canción nueva y esta canción se llama El Carnaval y tiene que ver con la celebración del Día de Reyes que era el día que en Cuba tenía a los escravos para festejar y el coro tiene un coro muy lindo que dice así Vamos a ver el carnaval Es para invitar a todos, vos es Vamos a ver el carnaval Vamos a ver el carnaval Vamos a ver el carnaval Todo parecía entrelazado en la ciudad Miegos dolores, nuevos sueños Día de Reyes Que me di con la ilusión que un día te acordaras de mí Crezca por fin la esperanza de volver a cantarle a la vida Y celebrar con el carnaval Es donde yo quiero estar con el carnaval Hoy es celebrando con el carnaval Día de Reyes, recuerdos, nuevos melodías, nuevos sueños Hoy ya llegó el carnaval Hoy ya llegó el carnaval Ya viene llegando Ya viene llegando Ya se va espirando La ilusión De verte otra vez en la ventana Tratando De ocultar heridas Pero ven, ven, ven No te alejes más Pero ven, ven, ven Ven al carnaval Al carnaval No, 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 no No, no, no Que yo quiero cantarle Guapará, guapará Guapará, guapará Guapará, guapará Ya llegó el carnaval Guapará, guapará Guapará, guapará Guapará, guapará Guapará, guapará Vamos a ver Guapará, guapará Amén,エhu, guapará Vamos a ver ¡ay,emon! El carnaval Quiero escuchar Quiero escuchar y 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